La situación de las mujeres rurales es de gran inequidad en términos de género. Y si uno ve cuál es el rol que ellas están hoy ejerciendo, son sujetos claves de la producción agropecuaria. Históricamente han trabajado a la par de los hombres, pero sin acceder a los mismos derechos y atribuciones. Tienen menor participación en los espacios de decisión, en el control de los recursos productivos, suman a la carga del trabajo productivo las tareas familiares, domésticas. El INTA ahora, junto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y por supuesto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tiene también una unidad dedicada al tema de mujeres, va a sumarse a la campaña Cuidar en Igualdad y a un relevamiento de los cuidados en la ruralidad. Entonces nos parece muy importante, y sobre todo en este momento de pandemia, tener una buena base de diagnóstico para poder implementar políticas activas. Nosotros en INTA tenemos una plataforma de equidad de género, niñez y adolescencia, que tiene nodos territoriales en todo el país, con gran compromiso de equipos de INTA y también de otros actores, de distintas organizaciones sociales, de entidades agropecuarias, de mujeres que están en la producción en particular, y que vamos a seguir fortaleciendo para tener cada vez mayor acceso a más mujeres y sumar cada vez mayor potencialidad en el trabajo.